Este chavo que está aquí, que se llama Héctor, estoy muy contenta porque es un testimonio real de lo que está pasando en la Croc y de lo que está pasando con este trabajo de prevención de violencia. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Héctor Manuel González Flores, mucho gusto. Pero vamos a sacarte a cámara con lo que sabes hacer. Hazme una rima chiquita así de algo de Croc o de lo que tú quieras. Bueno, una rima de Croc. Hace ratito no sabía que era Croc, ya me dieron la información. Significa que vamos a hacer algo de prevención con la ayuna de todos, como dicen, va a ser más. Esto es Puebla Capital, un poco de rap. Él es rapero y por supuesto tiene una historia de vida bien interesante, una historia de vida que en cortos momentos se las va a... un pedacito pequeñito de tu vida. Claro, claro. Bueno, yo a los 10 años perdí mi padre, mi madre, pues igual vinimos de unos escasos recursos muy bajos. Crecí en un barrio, en el centro de la vecindad, tomado como punto rojo. Pues la vida cambió poco a poco. Me cansé de las drogas, me cansé de la violencia, me cansé de parar muchos lugares. La música me ayudó muchísimo y después hoy en día empecé siendo rapero y con la ayuda del CIPS me ayudó a hacer eventos y de hoy en día pues estamos a futuro a hacer talleres de música, rap para salvar a jóvenes en mi colonia y se puede en todo Puebla. O sea, además de que participas del programa, ya también participas como docente, o sea, ya quieres jalar gente para que pase por el mismo proceso que tú. Exactamente, sí, lo que quiero es cambiar. Yo quiero ser música y quiero que haya muchísimos músicos acá en Puebla, artistas. Pues desde hoy te damos la bienvenida, nosotros somos la Unión de Músicos y Artistas Croc y te damos la bienvenida porque queremos que hagas parte también de este trabajo pedagógico y de este trabajo personal que hiciste. Un mensaje para todos los jóvenes que te escuchan. Un gran mensaje que yo siempre digo es que no hay barreras, no hay barreras, barreras están en la mente. Si tú quieres ser músico, futbolista, boxeador, lo que sea, tú puedes, aunque no tengamos, podemos buscar las ayudas y las ayudas están acá como Croc. Así que mucha suerte, mucho éxito y los sueños van para arriba. Muchísimas gracias.